Y así es de que, son el campanazo inicial de esta contienda, faltaba 6 episodios, el primer capítulo de 6 pues, entre Félix y el Diamante Verdejo, este lesión rojo, vivos en dorado, del otro lado, el oriundo de Tijuana, Baja California, México, el oso, Iván Zavala, desde el Bahía Shrine, Shrine en Orlando, Florida, Verdejo Zavala a través de solo boxeo Tecate, así es de que, le platicamos Y con lo siguiente, está dedicando su combate, este que es el Diamante Verdejo, a Doña Noemí, su abuela, que hoy cumple por cierto, 65 años de edad, así es de que el saludo que nos pedía el Diamante Verdejo antes de iniciar el combate Ahí se viene el Boricua, con ese estilo, inigualable, impecable, mira el derechazo, ha buscado desde temprano el locao de este muchacho que hoy ostenta un récord de 11-08 locaos Buscando su doceada victoria, por supuesto, en el marco de esta división que domina, al menos en los rounds, en los rounds inferiores Del otro lado, este que es, ¡Uy qué derechazo! ¡Impresionante! Impresionante la derecha, está prácticamente bloqueado No, está bloqueado, está bloqueado No tiene absolutamente nada, me parece Me parece que se acabó, eh No hay nada No, pierda de vista, por favor, la mano derecha No, un voladazo, un voladazo de derecha Limpio Que entra limpio Además ya, teníamos de frente al oso Zavala, le veíamos la mirada y decíamos, ya no, no más, porque la mirada estaba completamente perdida Lo teníamos exactamente, ahora sí que, estábamos tratando de ver si nos veía, porque definitivamente estaba completamente perdido Iván Zavala con ese volado derecha, eh Impresionante lo de este muchacho Una victoria más a su récord inmaculado Un enorme, nocaud enorme Se levanta nuevamente, Félix, el diamante verdejo Y por supuesto, en la gloria del bolso Rich advantage, but that doesn't mean much in the weight, exactly the same So the big difference is Bordejo's height We're set to go, Arthur McCante Jr. is the third man in the ring Cristina's back with me now So Cristina, if all you said about Cotto is true, it's going to be an exciting night. This guy could be the future for Puerto Rico, Verdejo. We might be doing this on June 7th in some future year. You're absolutely right. He's got that million-dollar smile. He's got that knockout power. And we'll see if he can continue to deliver on the biggest stage so far in his young career on a Miguel Cotto undercard. This is his fourth fight this year. Three knockout wins in a row, two in the first round. So let's see how fast he can start with Valenzuela, who's 9-1 but doesn't have this kind of experience. Valenzuela's already taking a hard right hand to the Chica crashing right hand, the uppercut. Verdejo has all the tools, and he loves to mix it up. He's not here to box. He's here to fight. Valenzuela looks a little bit shell-shocked after feeling the power, and then he feels it downstairs. Now back up to his body a little bit more. Straight left hand. So we've seen the straight left hand. We've seen the body shot. The right hand grazing the chin, and Verdejo is ready to try and take this guy out in the first round again. Two first-round knockouts, and he's on this guy, and McAtee's watching how many shots he lands in the head. And finally Valenzuela cumbles to the canvas, and he'll have to take the game. He was off balance, but Verdejo on the assault. It's up to six. Hey, come to me, son. Atta says, come to me, in these undercard fights, Atta McAtee, who is a terrific referee, not in the shadow of his late great father, who is a Hall of Fame referee. He gets nailed again, Atta wants to stop this fight in the worst way. He doesn't want this kid to get pummeled. He knows. And that's it. Atta McAtee steps in and stops the fight. He didn't want this guy to get hurt. There will be people, let's say. Here in Las Barriadas is where it's the talent. In Puerto Rico, where they try to find the people who give their name to the island, and they always find where they're in Las Barriadas, where they're in the public. So like El Paz Olivares, Alexis Arguello, Nicaragua, how many of the Fugilers, including Oscar de la Olla. Nos quedan 10 segundos en este segundo capítulo de Pelea Pactada 8. Hasta el momento de las tarjetas, favorecen al Diamante Verdejo. Cerrando a tambor batiente, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Un diamante de piano en bruto. Sí, definitivamente. Este diamante ya brilla, y brilla por sí solo. 25 segundos restan en este tercer capítulo. Voy a decir algo con todo respeto para Dios. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero al Diamante lo que es del Diamante. Qué bárbaro, en boxeo si me vale es el término. Impresionante cuando nos quedan ya 10 segunditos de este tercer capítulo. Agonizando el tercero, ha aguantado el chileno en base a experiencia, colmillo y veteranía. Pero el Verdejo viene por más. Regresamos. El instinto de unidad, caray, Cotto que está en esta cartelera. Miguel Cotto, ¿cuántos campeones? Boricuas, el Sugar de León, Carlos, el Bazooka Gómez. Caray, ¿cuántos, cuántos? Juan Laporte. Laporte. Sí, el que estuvo a punto de hacer otra pelea con San Sánchez, que por cierto, hace algunos días cumplió 32 años de muerto. Está terminando este round, este episodio, esta vuelta. Vamos a una pequeñísima pausa con ese recuerdo de los campeones Boricuas. El señor José. Boricuas, ¿cuántos, qué es lo que hace el muchacho? Sí, él está siendo muy inteligente. Él no está malgastando golpes, él no está malgastando golpes, él sabe lo que está haciendo. Claro. Porque aunque no crea, esos golpes, uno y uno, le siguen pelmando. Ajá, todo suma. Y seguro, y cuando vienen a ver el resultado. 10 segundos por delante, finalizando el episodio. Todas las tarjetas a favor del Boricuán. Estaremos regresando con más acción, por supuesto, en Sordo. Este muchacho, pues, está equivocado de empleo. Esto no es para todo el mundo. Esto te tiene que gustar, tiene que enamorarte de lo que tú haces, hacerle con amor. Y este muchacho, pues, bravo, se nota que no lo hace por nada, solamente por diversión, pero le cuesta... Más corazón. Sí, y le cuesta también la imagen, porque no se ve muy bien dentro de un deporte que es muy competitivo. Totalmente de acuerdo, papito Vasquez Jr. Se nos viene la pausa, estaremos regresando con más, desde Caguas, Puerto Rico. Lo estoy diciendo, este muchacho lo que está esperando el contragolpeo, si el chileno pega, soltar las manos, Verdejo va a ser un espectáculo aquí impresionante, porque, o sea, va a tener posiciones limpias para poder colocar los golpes, mientras tanto este muchacho se está tapando, no le va a ver ningún golpe. Sí, claro. Sí, sí. Miren usted, el ganchito corto. Como decimos, cuando vimos la corbata del papito Vasquez, qué elegancia la de Francia, y lo decimos también, qué elegancia la de Francia, en el boxeo que tiene el Diamante BB. No, para que sí, esto es... El Diamante se entrega, levanta el ladrido del público en este Héctor Solávez Ares, el poliseo en Caguas, Puerto Rico. Miren usted, no parece mucho, cuando quedan 18 segundos de este capítulo, agonizando el combate, y me atrevo a decirle que Mr. Knockout no llegó, el knockout no apareció, sin embargo, las tarjetas, al menos en las oficiales, parece ser que están favoreciendo el Diamante. Se cierra tambor batiente, vaya derecha, ahora sí sintió la dinamita boricua. Terminó la pelea, el Diamante como todo un caballero le entregó una sonrisa, y mire usted, vámonos pues a la sumatoria de las tarjetas. Con esto estaremos regresando desde Caguas, Puerto Rico, en solo boxeo, Tecate. Damas y caballeros, después de completar las ocho vueltas, los tres jueces están de acuerdo, entregando tarjetas idénticas de 80 a 72, a favor del ganador por decisión unánime, el Bori Bori, Félix Diamante Verdejo. Ahí está, Félix el Diamante Verdejo, ganador por decisión unánime. Papito Vázquez, nos vamos, muchas gracias por acompañarnos esta noche, un placer saludarte. Para mí siempre un placer, Ernesto, y muchas gracias por esta gran oportunidad. A nombre de Edwin Colón, Papito Vázquez Jr. y Ernesto Amador, decimos buenas noches, hasta la próxima. La pelota, el Diamante Verdejo. Mire usted, vamos a platicarle en esto que nos prepara nuestro querido productor Edwin Colón, cómo le ha ido a estos muchachos en los tres primeros rounds. Fíjese usted, Verdejo, nueve knockouts, cuando ha peleado tres episodios, y Villanueva, ocho knockouts. ¡Oh, no! Esto se acabó, señoras y señores. Me parece que va a ser muy complicado que pueda recuperarse. Ahí está, knockout, knockout, knockout. Impresionante cómo lo levanta. Agacha el cuerpo, espera el embate, y fue un derechazo impresionante, como tú bien mencionas, con guardia cambiada. Y la verdad que de los knockouts, no sé si me valgas el término candidato, sin duda, knockout del año. Mira, mira, mira la forma en que trata de reaccionar, porque está perdido, no tiene fuerza, no tiene rodillas, no tiene piernas, cae en su propia esquina. Y tardó, eventualmente, bastante tiempo. Vean ustedes la repetición, cómo se va de bruces, de frente hacia el ensogado, ahí totalmente desmantelado, totalmente desorientado, el peleador Guate Villanueva. Ha sido... Ese mismo día. El mismo día, ¿no? El mismo día. El mismo día, por supuesto. ¡Oh, no, no! Huele a knockout, el tufo llega. Vamos, señores y señores, a revisar el porcentaje de knockout. Verdejo, 73% de knockout, mire usted, en 11 peleas. Osgari, 25% de knockout, 4 knockouts, pues, en 16 peleas. Ahí está el porcentaje de knockouts, que es importantísimo. Cuando apesta a Floroformo, huele a knockout. El tufo es enorme. Y Félix, el diamante Verdejo, en este segundo capítulo, está saltando por todas las canicas. Maneja el cuadrilátero excelentemente bien. Tiene ese... ¡Ay! ¡Ese golucho! ¡Qué rechazo impresionante! Cuidado, señoras y señores, porque aparece la dinamita del Boricua. Se ve preocupado y lastimado. El Diablo Osgari, a punto de visitar la dona. Está pasando momentos saciados y lo está literalmente reventando. La rechazo de la dona, completamente mareado. El diamante Verdejo, está en la esquina neutral, pero agazapado como una pierna en la selva. Mira, todo empezó con el doble llave. Sí, claro, es la llave que abre. Agonizando el capítulo y sabe qué? Cierra el diamante Verdejo, con toda la gente. Y esta caída, no cuenta al menos, para Dios. Y es como un tiburón en el altamar. Va dando vueltas y vueltas el diamante Verdejo, hasta que lo tiene ya a punto. ¡Uy! ¡Viva el respeto! Aquí me parece que tienen que detener la pelea. Y ahí lo hace. Steve Smogel, que tuvo el combate. Impresionante, no cae. Aquí llega a la esquina neutral, donde estamos instalados. Levanta los brazos ante su público. Y lo decíamos, buscaba tener un cierre con broche de oro. Félix, el diamante Verdejo, en otro mercado que ha conquistado. Robado corazones, el diamante Verdejo. Este es el referente Steve Smogel, que tiene el combate con un tiempo oficial de 1 minuto 27 segundos del cuarto capítulo. Ladies and gentlemen, el referente Steve Smogel steps in and calls the hall to this contest with an official time of 1 minute 27 seconds of the fourth round. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico. El Bori Bori Félix, el diamante Verdejo. ¡Ah, qué bueno! Se fue en banda, pero recupera, frena en seco. Y ahí lastima. Y le rima por primera vez en la noche al delegado mexicano. Está viendo estrellas en torno a 5, a 6, a 6, a 6, a 7. Pero seguramente los dos mexicanos van a poner de bien. Allá se levanta el nacido, pisando otras calas. Y el diamante dice, voy por todo. La ráfaga, la palabra, la metralla. Y me parece que le prometió arrasarse al delegado mexicano que vuelve a caer. Ahí cae el esquino neutral. El público enloquece. Y le detiene la pelea. Ahí se pone de pie Félix el diamante. Alba, corazón y vida. Y aguantó vara. Mírense, le dejo aquí al papito. La petición en la otra. Esa mano izquierda ahí, yo no sé que se cayera. Fue propensa y muy certera. Y fue sólida. De ahí ese golau de derecha nuevamente que le dio por la parte superior de la cabeza. Fue buen golpe. Y lo sintió, mira. Y ahora hay esa combinación ahí de 5, 6, 7, 8. Que yo quiero hacer más cliques. Explícame, por favor. Se va en banda con el derechazo. Sin embargo, frena en seco, se apoya bien y gira con el gancho. No, pues es la idea. Hacer la manera correcta de una por primera con un gancho. Darla junto al cuerpo. Y este niño lo hizo perfecto. Tomó el ángulo, dio el gancho izquierda. Y pues este falso asustado lo llevó. Le hizo la camisa de bendejo. Y llegó aquí. Touchdown, todo aguanté. ¡Bien! 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 ¡Feliz Verdejo!